Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, les decía pues que los chasquis eran un sistema de correo humano, ¿no? Muy bien, entonces, continuamos, continuamos. Muchas gracias, Michelle. ¿Alguna pregunta sobre los chasquis? ¿Alguna pregunta? Si es que ellos no llevaban el mensaje a tiempo, o si por allí develaban el mensaje, que era pues un mensaje secreto, pues también tenía penas de muerte y castigos físicos también, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta de los chasquis? Ninguna. Hoy tenemos un, digamos, un sistema de comunicación rápida, ¿no? En ese tiempo los chasquis eran los más rápidos que podían tener ellos para llevar esta comunicación. Muy bien, continuamos. Y ahora tenemos en la administración había este sistema de contabilidad. Nos estamos refiriendo al quipu. Quipu significa nudo, ¿sí? A través de la crónica de Huamán Poma de Ayala, que pues era uno de los que registró los culturales, científicos, si se puede decir así, sobre los incas, nos dejó esta imagen. A ver, dice contador mayor tesorero de Huantinsuyo, el curaca Condor Chava. El curaca Condor Chava, o Condor Chava, miren acá, ahí está acá, época mayor con su quipu. Y tenemos acá una calculadora inca. Esta es la calculadora inca que les hablaba. La computadora de los incas, ¿sí? Que procesa la información. El quipu guarda la información. Y este instrumento, ¿cómo se llama este instrumento? A ver, por la participación del día de hoy. La yupana. La yupana. La yupana. La yupana. La yupana es el que procesa la información. ¿Sí? Es el que procesa la información. Eso lo vamos a ver el día de hoy. O sea que, imagínate un extenso territorio, ¿sí? Que se basaba en los impuestos que aplicaban los pueblos. Que se basaba, pues, no había moneda de por medio. La única manera de hacer su comercio era el trueque. Entonces, ¿cómo vas a intercambiar los productos? ¿Cómo vas a registrar lo que da cada miembro de la comunidad? Es a través del quipu y de la yupana. Muy bien. Vamos a continuar. Y vemos acá, miren, los colores de las cuerdas, los nudos que tiene. ¿Significa algo? Pregunta libre. Quien quiera responder, levante la mano del Zoom para poder registrarle su participación el día de hoy. ¿Los nudos significan una cantidad? A ver, te escucho. Hilarion, te escucho. Una cantidad. Becan. Muy bien. O sea, esos nudos pueden reflejar una cantidad, ¿no? Una cifra. Muy bien, muy bien. A ver qué más podrá significar los nudos. Pregunta, pregunta. ¿Pantajena? Adelante. Profesor Núñez, yo levanté la mano. Paira y Núñez luego. A ver. También puede ser por la contabilidad de, pues, su ganado, sus llamas. O lo que vendían en el día. Claro, Taira. O sea, ¿cómo identificar lo que decía Hilarion? Si son números, si son cifras, ¿cómo saber si ese número se refiere a las llamas, las alpacas, o los vegetales, o las colgas? Por color. O los minerales. Exacto. Por el color. Muy bien, Cartagena. Y el tamaño. El tamaño del nudo. Y el tamaño también. A ver, Núñez, te escucho. ¿Cuál es tu aporte, Núñez? Profesor, le iba a decir lo que iba a decir, Taida. Ya. Muy bien, Núñez. Pero también se dice, Núñez, que no solamente los quipus eran para representar números. Porque cuentan los cronistas que habían quipus camayos, que eran los quipus, y comenzaban a contar historias sobre el pasado inca. Así que había una cuestión ahí de que estos quipus no solamente almacenaban números, sino también almacenaban algún tipo de escritura. Es posible, o sea, más adelante, gracias a las investigaciones, a ver a la escritura de los incas. Imagínate que para encontrar la escritura jerolífica de los egipcios se han demorado muchos años. Es cuestión de ponerse a investigar cuál fue la escritura de los incas. Porque tenía un adelanto cultural enorme. Te escucho, Isis. Profesor, una pregunta. ¿A los quipus se les puede considerar como un soroban? Un soroban, porque las bolitas de un soroban podrían representar a los nudos de los quipus. Exacto. O sea, imagínate que los incas estuvieron al nivel de otras civilizaciones, de los chinos, de los hindúes. O sea, su sistema de operaciones aritméticas. En esta yupana se podía hacer las cuatro operaciones aritméticas. Y si hace las cuatro operaciones aritméticas, de ahí nace todos los demás problemas matemáticos, ¿no? Entonces, tenía un adelanto cultural enorme. Muy bien, muy buen aporte, Isis. Así es, la yupana es considerado semejante al soroban, semejante también al ábaco. Al ábaco también, ¿sí? Muy bien, vamos a revisarlo el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, algún aporte? Continuamos. Continuamos. Y vemos acá. Tenemos el quipu. Hemoslo de acuerdo a la parte, a la parte numérica, matemática, más que sea, digamos, un instrumento narrativo. Por ahora, por ahora. Así que acá, miren, tenemos el quipu de diferentes colores. Los colores significaban el verde, por ejemplo, la vegetación, el amarillo, el oro, el blanco, la plata, y así. Tenía un significado. Ahora, el quipu solamente, al parecer, podía ser descifrado solamente por el quipu camayó. Pero se están estudiando si había ciertos estándares que todos sabían qué significaban los colores o los nudos en sí. Inclusive, hay un cronista que dicen que también se utilizaban los quipus para hacer magia negra, imagínate, para hacer daño a otras personas. Imagínate, es muy bien. Y miren, esta obra de Guaman Poma de Ayala nos abrió los ojos, porque hace años, por ejemplo, en nuestra generación, mi generación, solamente sabía de los quipus, solamente sabía de los quipus como un instrumento que se registraba datos numéricos. Pero no se habían percatado en esta imagen. El ábaco, la calculadora inca, el CPU. La obra literaria se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. El autor, Guaman Poma de Ayala. ¿Qué será el 5? Preguntamos, Enrique, ¿cómo se llama la persona que va a elaborar estos quipus y lo va a interpretar? ¿Cómo se llaman esas personas que se encargan de los quipus? Enrique. Sí, profe. Araque, Astucuri, pueden responder también cómo se llama la persona que se encarga de los quipus. A ver, apellido, por favor, que no aparece o su micrófono en mi cuadro de diálogo. Siga su apellido y su aporte. Araque. Se escucha entrecortado, ¿cuál es tu apellido? Araque. Adelante, Araque. Te escucho, Araque. Se llama Milmañez. Muy bien, Araque. Los quipus camayos. Muy bien. Y la número 3, Araque. ¿Cómo se llama este instrumento? Araque. A ver. Cruzado. Gabriel, te escucho también. La 4. Muy bien. Y la 3, cruzado, ¿qué será? El quipu. Exacto, el quipu, ¿no? Entonces, muy bien, cruzado. Muchas gracias. Muchas gracias también, Araque. Entonces, tenemos la obra literaria, Nueva Crónica y Buen Gobierno. El autor Guazmán Poma de Ayala. Y la número 5 será, pues, el quipu camayoc. Y la número 3, el quipu. Y la número 4, la yupana, la calculadora Inca. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Adelante. Ninguna. Continuamos. Continuamos. Y miren. A ver. Tenemos acá. A ver. Si tenemos una cuerda. Si tenemos una cuerda. Imaginemos que... A ver. Vamos a dibujar una cuerda. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá lo tenemos. Acá está. Ahora, si tenemos una cuerda. A ver. Ahí tenemos la cuerda. ¿Cómo haríamos en esa cuerda? ¿Cómo haríamos en esa cuerda una cifra? A ver. Astucuri, dame una cifra de tres números. Astucuri, dame una cifra de tres números. Astucuri. Dime. 380. Dime la cifra. ¿Cuánto? 385. 385. Ya tenemos entonces. Vamos a escribirlo. 385. Ya está. ¿Quién me puede representar 385 en esta cuerda? ¿Qué es lo que hago? A ver. Tres segundos. ¿Cómo representar tres nudos? Ya hago tres nudos. Voy a hacerlo. Espera. Para representar tres. Muy bien. Voy a hacer. ¿Dónde hago los tres nudos? A ver. Imaginemos que tenemos tres partes. Imaginemos que tenemos tres partes. A ver. Tenemos acá una parte. Tenemos acá dos. La otra parte. Tenemos otra parte. Ahí. Y tenemos también otra parte. Ya. A ver. Vamos a llamarle parte de arriba, parte de medio y parte de abajo. A ver. ¿Dónde escribo? ¿Dónde hago esos nudos? A ver. Arriba. En el comienzo. Ya. ¿Cuánto hago? ¿Cuántos nudos? Tres. Uno. Dos. Y. Tres. Ya. ¿Qué más? Y en el medio hace ocho nudos. Ocho nudos. Ya. Uno. Ya. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ya está. ¿Qué más? Y en el último hace cinco nudos. ¿Qué más? Núñez. En el último hace cinco nudos. Muy bien. Esa es. Así es. Y en el último hacemos cinco nudos, ¿no? Entonces, si hacemos cinco nudos, Núñez, la parte de abajo, ¿qué parte será? O sea, a ver. ¿Cómo hemos dividido nuestras cifras? ¿Cómo hemos dividido? ¿Abajo qué están? Las unidades. Las unidades. Las unidades. Unidades. Unidades de cena y centena. Exacto. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Y ahí está representado 385. Muy bien. Muy bien, Núñez. Estoy anotando tu participación del día de hoy. Es así, queridos estudiantes. Y vamos a continuar. Y lo que dice su compañero. Igual, el quipu estaba dividido, ¿sí? Estaba dividido en lo que dice su compañero. Un sistema decimal. Donde en la parte inferior, con flecos grandes, estaban las unidades, estaban las decenas, las centenas, unidades de millar, decenas de millar. Y si el quipu era más grande, podía llegar hasta millones. Muy bien. Ahora pedimos a Cabrera, Cabrera, Cárdenas, Cosio. A ver, ¿cuánto representa el primer nudo, entonces? A ver. ¿Cuánto representa el primer nudo? 131. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Hilarión. Hilarión. A ver, vamos a anotarlo, entonces. Acá tenemos 131. Pero habrá 131 abajo. ¿Abajo hay uno? A ver, ¿abajo hay uno? ¿Cuántos nudos hay abajo? Dos. Dos. Muy bien. Entonces será 132. Muy bien. Y ahora, muy bien, Hilarión. A ver, otro participante, Guzmán. ¿Cuánto tenemos en la primera? A ver, en la segunda soga, ¿cuánto es? ¿427? A ver, vamos a ver si es 4. 417. A ver, 417. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, muy bien. Y acá tenemos 1 y acá tenemos 17. Vamos a contarlo a ver si hay 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. 7 nudos. Entonces, colocamos ahí 417. Ya está. ¿Y en la tercera, cuánto tenemos? En el tercer, en la tercera soga, ¿cuánto tenemos? 3. 3 nomás. Muy bien. Colocamos entonces el 3. El 3. Ya. Entonces, 132 más 517 más 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 152. 152. 152. ¿500? 152. A ver, vamos a ver si es cierto, porque acá tenemos la soguilla de resumen. A ver, 552. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, muy bien. Y tenemos acá 2. O sea que esta soguilla viene a ser el resumen de todo lo que está aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Continuamos. Fíjense que cómo registraban los incas. Tenían separados sus, en el sistema decimal, sus unidades, su decena, su centena, su unidad de millán. Y podían ir hasta millones, dependiendo del tamaño del equipo. Muy bien, continuamos. Y ahora, miren lo que se ha encontrado. Esto se ha encontrado en Cañete. En el suelo, ellos también helaban en base al barro, su yupana. O sea, donde tenían que registrar, pues, sus productos, sus impuestos. Entonces, tenían, pues, una calculadora cerca. Eso se ha encontrado en Cañete. Y acá tenemos. Ajá. Vamos a ver. Tenemos acá la yupana. ¿Sí? Miren cómo están. Acá hay 5. ¿Sí? 5 unidades. ¿Sí? Ese casillero representa 5. O sea, si pones una bolita acá es 5. Si pones una bolita acá en el 3, será 3. Y acá en el 2, y acá sucesivamente. La A, ¿qué sería? Unidad, decena, centena, unidad de millán y decena de millán. Ahora. Ahora. ¿Cuánto será la cifra? A ver acá. Vamos a ver. ¿Cuánto representa? A ver, mogollón. ¿Cuánto representa todo esta yupana? ¿Cuánto será la cifra? Mogollón. A ver. Ayúdame, por favor, mogollón. ¿Qué ponemos acá? A ver. Antes, mogollón, te voy a explicar algo. Queridos estudiantes, como ellos se basaban en el sistema decimal, ¿sí? Como se basaban en el sistema decimal, si ya llegaban a una decena, tenían que contabilizarlo en la parte superior. Si llegaban a una centena, tenían que registrarlo como en la parte superior, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a hacerlo esto conjuntamente. A ver, cuenten. Acá este 5 tiene 2 veces. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 10. 10. Acá tenemos 2 veces 3. ¿Cuánto sería? ¿2 veces 3? 6. 6. Más 1. 1. Más 1. 2. ¿Cuánto sería? 10 y... 17. 17, ¿no? 17. Por lo tanto, por lo tanto, acá vamos a subir 1. Vamos con el 7. Nos quedamos con el 7. Ahora, contemos. Acá hay 5. Miren. Acá hay 5. Más 3. 8. Más 2. 10. Más 1. 11. Por lo tanto, nos quedamos con el 1. 1. Y subimos. Y subimos. Una bolita arriba. Ahora sigamos. Acá hay 3 veces 5. Serían 15. ¿Sí? 15. Más 2. 17. Más 1. 18. Por lo tanto, ponemos acá el 8. Y subimos una bolita arriba. Subimos una bolita arriba. ¿Cuánto sería acá? Ahora, a ver, tenemos 5 más 3, 8, 10. Por lo tanto, acá tenemos un vacío. Los incas representaban con vacío el 0. Y subimos 1. Una bolita arriba. Y ya tenemos. ¿Cuántas bolitas arriba tenemos? 1. Entonces, la respuesta sería 10,817. Ellos registraban sus números, sus cifras, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Esa era la forma acá, cómo registraban. De arriba, nosotros registramos de izquierda a derecha. Eso era diferente para ellos, ¿no? Sus números. Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Es la suma correcta o nos hemos equivocado? Adelante. Yo no lo entendí muy bien. En la primera fila usted duplicó. Y en la tercera fila también duplicó porque tenía las bolitas. Pero en la segunda fila también tiene bolitas. ¿Por qué no lo duplicó? Muy bien. Muy buena pregunta. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿te parece? Mira. Acá tenemos 2 veces 5. Serían 10. Tenemos 2 veces 3. Serían 6. Más 1 sería 17. ¿Sí? Acá tenemos 17. 17. Ponemos el 7 y subimos una bolita. Subimos la bolita. Ya lo tenemos acá. De una decena. ¿Sí? Ahora tenemos acá 5 más 3. 8 más 1 sería 9. Más una bolita, 10. ¿No? ¿Tenemos ahí? A ver. ¿Estamos bien? ¿Cuánto tenemos acá, Beris? Día 11, profe. A ver, vamos a ver. 11. Tenemos acá 5 más 3. Serían 8. Más 2, 10. Más una que hemos llevado. 11. 11. Y se le agrega una bolita arriba. Arriba. Exacto. Entonces, ponemos acá el 1 y agregamos la bolita arriba. Ya está. Entonces, luego sigamos. Acá tenemos 3 veces 5. Serían 15. Más una vez 2 sería 17. 17. Más una vez 1, 18. 18. Por lo tanto, colocamos acá el 8. 8 va 1. 8 y una bolita arriba. Y una bolita arriba. Ya está. Y acá tenemos 5. Una vez 5, una vez 3, 8. Más una vez 1. ¿Cuánto tenemos? ¿Ah? 10. 10. 10. 10. A ver, vamos a ver. Tenemos acá 5. La bolita que yo. Sí, 10. Tenemos una vez 5. Más 3, 8. Más 1. Miren, acá está el 1. Más otro 1. Sería 10. Por lo tanto, ellos representaban el 10 con vacío. No había nada. ¿Sí? Y llevamos una bolita arriba. Una bolita arriba. Ya está la bolita. Entonces, acá ¿cuánto tenemos? Una vez 3. 2 veces 2. 2 veces 2. 3 más 2 veces 2. 3 más 4, 7. Más. 8. 1, 8. ¿Sí? Entonces, la cifra que tenemos ahí es 80.817. Esa es la cifra. Muy bien. Vamos a otro ejercicio rápidamente. Para pasar. A ver. Miren acá. A ver. Acá lo tenemos. A ver. Necesitamos cifras para hacer nuestra suma. A ver. De 3 dígitos. A ver. Para no complicarnos mucho. A ver. ¿Quién me da? Una cifra de 3 dígitos. 300. 300. 300 ¿cuánto? O solamente 300, como gustes. 300 ¿cuánto? 22. 322. ¿Ya? Otra cifra. 117. Otra cifra. 117. ¿Ya? ¿Y otra cifra? 999. 999. Ya está. Vamos entonces a llevarlo a la Yupana. Vamos a llevarlo a la Yupana. A ver. Si podemos trabajar con PowerPoint. A ver. A ver. A ver. No podemos trabajar con PowerPoint. Ya vamos a trabajar entonces con el Zoom. A ver. Vamos a ver. Entonces. Vamos a la primera cifra. Vamos a vaciar la primera cifra en la Yupana. A ver. Vamos a utilizar una herramienta. Ya está. 3. 322. ¿Sí? Recuerden que los Incas veían las cifras hacia abajo. Esa es la forma de ver las cifras para ellos. 322. Vamos a llevar 322 a la Yupana. Primero colocamos las unidades. 2. Ahí tenemos 2. Luego las decenas. También tenemos un 2. Ahí está. Luego tenemos las centenas. ¿Sí? Y colocamos una vez 3. Ahí está 322. Ahora nos vamos a la siguiente. Nos vamos acá. A la siguiente cifra. ¿Sí? 7. 5. Más 2. Me da 7. ¿Sí? Luego tenemos una decena. Y una centena. Ya he colocado, ya he colocado las, las segundas cifras. Y ahora vamos a la tercera cifra. 9. ¿Sí? 5. ¿Sí? 5. Más 3 y 1. Me da 9. Otra vez. Otro 9. 5. Más 3 y 1. Me da 9. Y otro 9. 5. Más 3 y 1. Me da 9. Ya está. Ahora sumamos. Sumamos. Si estuviéramos en presencial, es cuestión de mover los maíces o lo que tengamos. ¿Ya? Como estamos acá virtualmente, vamos a hacerlo igual. Vamos entonces. Vamos. ¿Cuánto tenemos acá? A ver. 2 veces 5, ¿cuánto tenemos? 10. 10. Más una vez 3, serían... 3. 8. Acá tenemos 2 veces 5, ¿ah? 10 más 3, 3. 13 más 2 veces 4, serían... Disculpa. 2 veces 2, serían 4. 17. 17 más 1. 18. 8. Más 1. 18. 18. Vamos acá en 8. 8. Y llevamos... Bolita arriba. Bolita arriba. Ya está. Y ahora nuevamente contabilizamos. 5 más 3, 8. Más 1, 10. 10. 10. 10. Más 3. 13. 13. Entonces colocamos... 3 acá. Bolita arriba. Y llevamos... Bolita arriba. O sea, un maíz arriba. O sin... Continuamos. Una piedrita, etc. Ellos se las ingeniaban. Y tenemos acá... Una vez 5, 3. 2 veces 3, serían 6. Hasta ahí tenemos 11. Sí. 11 más 3. 9. Entonces... Teníamos... 14. 14. 14. Entonces ponemos acá el 4. Y llevamos una bolita arriba. Y ya está. Acá sería, pues, una. Una. A ver, sale 1438. A ver, sumen, a ver si es cierto. A ver. Sumen. 1438. A ver, vamos a sumar. 2 más 7. Sería 9. 9 más 9, 18. 9. 18. Lleva 1. 2 más 1, 3. 4. 4 más 9, 13. 13. Lleva 1. 1. 1. 1 más 9, 10. Más 3, 14. 14. Ahí está la respuesta. Y eso lo hacían mucho más rápido porque ellos movían... Hola, cabrera. Ellos movían las piezas. Ya ni siquiera pensábamos automáticamente. Simplemente era un juego. Mover las piezas y ya está el resultado. ¿No? Interesante lo que hacían, ¿no? A ver quién... Una pregunta. Te escucho, Taira. ¿Quién hacía utilidad de eso? Porque me imagino que como el inca de tan clasista, ¿quién hacía utilidad de esa como calculadora? Habíamos comentado, Taira, que habían especialistas en quipus, los quipus camayos. Ellos creaban las cifras, calculaban las cifras, interpretaban las cifras, guardaban el registro. O sea, habían personas especializadas. Igual como nuestra sociedad actual. ¿Quién se dedica a hacer el registro de una empresa? La salida, las entradas, los ingresos exactos. Los contadores. El contador. Los cifras también tenían sus contadores. Ellos lo llamaban los quipus camayos. Muy bien, muy buena pregunta. Adelante, Núñez. ¿En ese tiempo existían los bancos o algo así? Muy buena pregunta. ¿Dónde almacenaban la información? Tenían ellos lo que es un centro. Para el quipus camayos vivía en un lugar especial, construido por toda la comunidad. ¿Y dónde guardaban todo lo que ellos registraban? Tenían las colcas, que eran lugares donde se guardaban todos los productos. Si podemos llamarle a ese lugar un banco, ¿no? Como, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está tu ahorro? ¿Sí? Este ahorro no era personal, sino el ahorro de todos. Imagínate. Interesante tu pregunta, Núñez. También, Isis, por su participación. Muy bien. Estoy anotando. Isis. Muy bien, honores. Y por sus preguntas de su compañera, Taira. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguna participación, queridos estudiantes? Adelante. A ver, ¿quién se atreve a hacer el cálculo? Creo que ustedes tienen una herramienta también. Adelante, Geraldín. Profesor, ¿cómo se descubrió esto? Porque es un poco impresionante. La contabilidad es, wow, impresionante, profesor. ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo los incas descubrieron esto? Interesante, interesante. Igual que tú te sorprendes, Geraldín, la verdad es que a veces pensamos que los incas tuvieron Machu Picchu y de ahí no pasaron. Pero no nos damos cuenta que para establecer un imperio se necesita todo un sistema, se necesita un conjunto de conocimientos, se necesita que estos conocimientos sean avanzados en su tiempo. Gracias al cronista, gracias al cronista Guaman Poma de Ayala. En su libro, que estamos hablando del año 1550 aproximadamente, él nos dejó a la posteridad esta imagen. Y muchos, los historiadores veían, solamente muchos años vieron el Kipu nada más, pero no se dieron cuenta que debajo del Kipu había pues el CPU de los incas, la computadora, la calculadora de los incas. Solamente veíamos esto nada más, pero gracias a los estudios arqueológicos nos hemos podido dar cuenta que para llevar toda una empresa estatal se necesitaba pues que los incas tuvieran un instrumento contable. Y estoy seguro que de acá a algunos años, más adelante tal vez pueda salir lo que es la escritura inca. Se dice que los incas tuvieron escritura, ¿sí? Entonces es cuestión de tiempo nada más, es cuestión de tiempo. Pero es algo sorprendente la cultura de los incas. Muy bien queridos estudiantes, y acá tenemos, miren, acá tenemos, miren, acá hay un problema, miren. Hay un problema acá. En una comunidad, dicen, miren, en una comunidad, o sea, ellos tenían sus propios problemas. Inclusive hay algunos estudiosos que dicen que los incas manejaban, manejaban este término matemático del pi. Los incas sabían lo que es el ángulo recto. Los incas tenían reloj, no solamente los incas, sino también los carales. Imagínate, estamos hablando 4,000 años antes de los incas. Miren acá, en una comunidad de la región andina del Perú hay 43 familias. Durante el periodo de cosecha se han producido tres tipos de papa, Ambo, Guayro y Yungay. Del primer tipo se han cosechado 234 sacos. Del segundo tipo, 572 sacos. Y el tercer tipo, 428 sacos. Para su propio consumo, ellos necesitan conservar un promedio de cuatro sacos de papa, de cualquier tipo, por cada familia. El resto lo destinará al comercio con otra comunidad. ¿Cuántos sacos le quedará a esta comunidad para el comercio o intercambio? Ahora vaciemos las cantidades cosechadas. O sea, imagínate, no solamente suma, en la yupana los incas también restaban, también multiplicaban las cuatro operaciones aritméticas. Y con ello podían, pues, hacer todo, todo, todos sus cálculos matemáticos. A ver, ¿quién se atreve a llevar estos datos, sí, a la yupana? ¿Quién se atreve? Tres segundos. Uno, ¿quién desea contar al modelo Inca? Hacer sus operaciones. Nadie. Muy bien, no se preocupen que pronto lo vamos a hacer. Y tenemos acá, miren. Tenemos acá el abaco de los incas, la yupana. Y tenemos las cuerdas, lo que significa. Y tenemos también cómo está dividida la yupana, ¿no? Muy bien. Eso lo vamos a dejar para matemática. Entonces, la suma, la resta, lo dejamos para matemática. Ahora nos trasladamos a nuestro cuestionario. Vamos a nuestro cuestionario. Dejamos el tema de la yupana y su avance en la matemática de los incas. Y nos vamos a nuestro cuestionario. Vamos a nuestro cuestionario, compartir pantalla. Profesor, y con respecto al cuestionario de geografía, al cuestionario que nos dijo que la otra mitad la avanzaríamos con usted la próxima clase. Pero, si no me equivoco, la fecha de vencimiento era mañana de ese cuestionario. ¿Cómo sería, profesor? Profesor, ¿usted hoy día va a enviar esas respuestas de ese cuestionario o nosotros vamos a poder investigarlo? Ojalá que terminemos para que ahorrarle su trabajo de ustedes, de estar buscando en internet. Vamos a ver, ojalá que terminemos. En cuanto al cuestionario pasado, mogollón, sí, le dije que teníamos que desarrollarlo juntos. Lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. Vamos a compartir pantalla. A ver, acá lo tenemos, compartir. Acá está. Vamos entonces a desarrollarlo. A ver, ojalá que el tiempo nos dé. A ver, tenemos acá. ¿Qué es organización? ¿Qué es organización? Organización viene a ser un conjunto de personas que tienen una función cada una. para obtener un objetivo. Organización es un conjunto de personas, conjunto de personas que tienen una función para obtener un objetivo. ¿Y qué es administrar? Administrar viene a ser planificar, viene a controlar y ejecutar acciones para obtener un objetivo. Planificar, ejecutar, controlar acciones para obtener un objetivo. Ese es lo que es administrar. Uno de los grandes objetivos de buena organización administrativa del Tawandinsuyo fue lograr la integración de todos los pueblos del imperio. Por ello se implantó una... A ver, preguntamos por su nota del día de hoy, si no se van a quedar algunos alumnos. A ver, preguntamos... Preguntamos a Astucuri, a Borda, a Cabrera. ¿Cuál fue la unidad política de los incas? ¿Cuál fue la unidad política? Dice que hubo una unidad política. ¿Quién dio la unidad política? A ver, Cahuana, Cárdenas, Cartagena... Bueno, Cartagena no, porque siempre participa, no hay problema con ella. A ver, ¿quién dio esa unidad política? Tres segundos, tres segundos, uno, dos, tres. Así es, el Inca. La unidad religiosa en un solo dios. Había muchos dioses, pero había un dios importante. ¿Cuál fue? Sol. El sol. El dios sol. El dios sol fue el más importante en los incas, más que Huiracocha. Y hubo una unidad lingüística. Había muchas lenguas. Pero cuando... El quechua. El quechua. Y la unidad social, ¿cómo se llamaban las familias en el tiempo de los incas? Ayu. Mi tuyo es Ayu. El Ayu. El Ayu. Muy bien. El Ayu era una unidad social. El Ayu. Ahora, para tener, pues, un imperio, seis países, cuatro millones de kilómetros, doce millones de habitantes, ¿qué es lo que hizo el Tawandín suyo? Uno, una compleja burocracia. Es decir, había un funcionario. Oiga, un estado unificador. Es decir, yo te invado, yo te conquisto. Tú puedes seguir utilizando tu lengua, pero la lengua más importante que vas a utilizar va a ser el quechua. El tío más importante que vas a adorar va a ser el dios Sol. ¿Sí? Muy bien. Número tres. Tenemos ahí el sistema decimal. El sistema decimal. Vamos a organizar este pueblo de 10 en 10. De 100 en 100. Adelante, adelante, Marcelo. ¿Cuál era la dos? La número... A ver, la número uno, tenemos ahí una compleja burocracia. Dos, un estado unificador. Tres, un sistema decimal. Un sistema decimal. Cuatro, el Kapaq Ñan, un sistema de rec vial. Número cinco, estamos hablando de centros administrativos. Es decir, pequeñas capitales. Centros administrativos. La número cinco. La número seis, un sistema de correo humano. Los chasquis. La número seis, los chasquis. La número siete, ¿dónde voy a registrar la contabilidad? Los quipos. ¿Y cómo lo voy a calcular? La yupana. Ahí lo tenemos para llegar a tener un gran imperio, ¿no? ¿Qué es la burocracia? A ver, pregunta libre a aquellos que no han participado. Tres segundos. ¿Qué es la burocracia? Ocio, te estoy registrando tu participación. Sus preguntas tienen valor. Así es que, ¿qué es la burocracia? Vamos rápidamente entonces. Es un conjunto de personas, ¿sí? Que administran un territorio. También puedo decir que son sonarios del Estado Inca. Te escucho, Taira. Discúlpeme, pero también estoy un poco preocupada con eso que dice del equipo. No, de la yupana. Donde dicen la siguiente yupana ya suma y el total. Ese. Ese de ahí, profesor. Ah, muy bien. En lo que hicimos, te recuerdas, Taira, mira acá. En la siguiente yupana suma y ahí el total, dice. Entonces vas a sumar. Acá tenemos, mira, mira, Taira. Acá tenemos dos veces cinco. Serían diez. Dos veces tres serían seis más una. Serían diecisiete. Acá pones siete y llevas una bolita acá. Entonces, una vez cinco. ¿Sí? Una vez tres. Una vez uno serían hasta ahí nueve más una bolita que he llevado. Tienes que sumarnos. Lo vamos a hacer, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, no te preocupes. Ahora, la organización administrativa. La organización administrativa del imperio incaico estaba conformada por los siguientes funcionarios. Menciona sus funciones. El Suyuyu Apu era gobernante de una región. El Tokrikuk era gobernante de una provincia. El Tupu Irikuk era el supervisor, el fiscalizador del imperio. El Kipukamayok era el intérprete, era el intérprete de los Kipus. El Kapañantokrikok era el encargado de los caminos incaicos. El Kolkakamayok era el encargado de los almacenes. ¿Sí? De los almacenes, de los almacenes incaicos. El Kolkakamayok. Escucho adelante. Profesor, ¿cuál era Suyuyu Apu? Gobernante de un suyo o de una región. Recuerda que el Tahuandisuyo tuvo cuatro suyos y habían cuatro Suyuyu Apu. El Tokrikuk era el gobernante de una provincia. El Tukurikuk no era el gobernante, sino era el vigilante, supervisor, era el fiscalizador del imperio. El Kipukamayok era el intérprete de los Kipus. El Kapañantok era el encargado de los caminos incaicos, de los puentes. ¿Sí? También del lugar donde van a llegar los funcionarios incaicos. El Kolkakamayok era el encargado de los almacenes incaicos. Los Incas utilizaron el sistema de numeración decimal. ¿Por qué? Por los dedos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque se contaban los dedos de la mano y los dedos de los pies. Los Mesopotámicos se contaban las falanges. ¿Ah? A ver. ¿Kukurikuk era? El Kukurikuk era el supervisor, era el inspector, era el vigilante del imperio. Llegaba a un lugar de incógnito. Cuando veía un problema se identificaba y aplicaba justicia. También cazaba, también era cazamentero. El Kipukamayok, Marcelo, el Kipukamayok era el traductor, el intérprete de los Kipus. Era el contador del Tahuantinsuyo. Continuamos. Mencione del 1 al 10 en Quechua. Eso lo debemos de saber por cultura general. Tenemos la número 1, Uc. La número 2, Iscay. La número 3, Quinza. La número 4, Tawa. La número 5, Isca. Muy bien. La número 6, Socta. Socta. Lo que pasa es que también, honores, hay diferentes quechuas. Hay un quechua del Cusco, hay un quechua del Ayacucho, hay un quechua de Lima y por ahí hay variantes. La número 6, Socta. La número 7, Canchis. Canchis. La número 8, Pusac. Pusac. La número 9, Iscón. Iscón. Y la número 10, Chunca. Chunca, ¿no? Chunca. Ahí está ellos. Del 1 al 10 nacen todos los números y ahí pueden salir millones. Y eso es lo que tenían los Incas, ¿no? Impresionante los Incas. O sea, una civilización adelantada, sino que los españoles nos han hecho creer, pues, que era una civilización atrasada. Cálculos, un contador español y un contador del Tawandisui, el que le ganaba en rapidez, eran los Incas. Imagínate, ¿no? No lo digo yo, ¿no? Lo dicen los clonistas. Y acá tenemos, los Incas organizaron a la población bajo el sistema decimal de la siguiente forma. Ahí lo tenemos, vamos a bajar un poco para ver. Y tenemos acá. El Puré, jefe de una familia. El Pis, cinco familias. El Chunca, jefe de diez familias. El Pisca-Chunca, cinco veces diez, cincuenta familias. El Pachaca, pachaca cien familias. Pisca-Pachaca, es decir, cinco veces cien. Quinienta familias. Guaranca, mil. Mil familias. Pisca-Guaranca, cinco veces mil. Cinco veces mil. Cinco mil familias. Ahí está. El Uno. Diez mil. Ah. Exacto, diez mil. Y el A tenía cuatro Unus. Ah, cuatro Unus. Y el Suyu Yuapu era el jefe de todo un suyo, una región. Y el Inca era el jefe de los cuatro suyos, del Tahuantinsuyo. O sea, había una forma de organizarse. Cada cierto grupo tenía un jefe y él tenía su jefe mayor y así sucesivamente, ¿no? Interesante lo que hacían los Incas, ¿no? Tenían que estar bien ordenados. ¿Puedo repetir, por favor, profesor? A ver, claro. El Purek, jefe de una familia. Pisca-Camayoc, jefe de cinco familias. El Chunca, diez familias. Pizca-Chunca, cincuenta familias. Pachaca, cien familias. Pizca-Pachaca, quinienta familias. Guaranca, mil familias. Pizca-Guaranca, cinco mil familias. El Uno, diez mil familias. El Apunchik, cuatro Unus. El Suyuyuhapu, cuatro suyos. Y el Inca, jefe de todo el Tahuantinsuyo. ¿Cuál era el Apunchik? El Apunchik, estamos hablando de cuatro Unus. Cuatro Unus o cuatro Unus. ¿Cuarenta mil, profe? Exacto, cuarenta mil. Cuarenta mil. El Inca. Y el Inca, jefe del Tahuantinsuyo, de los cuatro suyos. Cuatro suyos. Y tenemos acá, ¿de qué se encargaba el Tokricot? Se encargaba de una provincia. Era el inspector y vigilaba el correcto funcionamiento del imperio. Eran los ojos y oídos de los Incas. A ver, aquel alumno que hasta ahora no responde. A ver, muy bien, Daniel. Daniel, muy bien. El Tukiricuy o el Tukiricu. Adelante, Manrique. Yo, ¿quién lo dijo? Ah, muy bien, Manrique. Manrique, discúlpame. Ya tiene dos participaciones, Manrique. Muy bien, continúa. Muy bien, a ver. Y continuamos. A ver, a ver, Daniel Cárdenas. Vamos a ver si me ayudas en esta pregunta. ¿Quién es el Kapaq Ñan? ¿Quién es el Kapaq Ñan, Daniel? A ver, ¿por dónde transitan los medios de transporte actualmente, Cárdenas? ¿Por dónde transitan los medios de transporte? ¿Los carros? Por la pista. Por la pista. Claro, muy bien, por la pista. Ahora te cuento, Daniel, que en el antiguo Perú, en el Tahuandisuyo, también tenían pistas. También tenían pistas. No he hecho de asfalto, de brea, ¿no? Si no estaban hechos. ¿De qué habrán hecho sus pistas, Cárdenas, los incas? ¿De qué habrán hecho sus pistas? Piedras. Sobre todo en la región andina. Exacto, piedras. Muy bien, Cárdenas. Muy bien. De piedras, pues. En la región andina. Y en la costa, estaban hechas, pues, mayormente, pues, de barro, ¿no? Lo señalaban con estacas. Entonces, ¿quién era el Kapanñán? Era un sistema de caminos incaicos. Sistema de caminos incaicos. Los constructores de una red de caminos antes de los incas fueron la civilización Wari. La civilización Wari. Imagínate. Estamos hablando de los antepasados de Daniel Arturo. Daniel Arturo Cárdenas Wari. O sea que, imagínate, Daniel, tus antepasados han hecho grandes caminos, ¿ah? Sí. Claro. Tú vas a ser ingeniero, de todas maneras, ¿ah? Porque en tu sangre llevas, vuela sangre de grandes constructores, ¿ah? ¿Ah? De repente, digamos, si buscamos tu árbol genealógico, tú provienes de emperadores Wari. Tú sabes que los Wari llegaron a formar el primer imperio del Perú antes de los incas. Guau, Cárdenas, mi respeto, señor Príncipe Cárdenas Wari, mi respeto. Te vamos a llevar en literas, te vamos a cargar, te vamos a pasear por todo. Los Waris eran de Ayacucho, Huancabelica. ¿Ah? De repente, tú eres un príncipe Wari. Muy bien, Danielito. No, cuando continuamos y ahora subimos un poco, subimos. ¿De qué se encargaban los Kapan Nianto Cricot? Se encargaban del mantenimiento de los caminos. Se encargaban del mantenimiento de los caminos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Mantenimiento de los caminos. O sea, por ejemplo, un puente colgante pasa los años y se va a deteriorar. Y entonces, él se encargaba de organizar a la persona para que nuevamente construyan ese puente colgante. Hasta ahora hay un puente colgante en el Cusco, que es Huachaca. Los caminos indispensables para los intereses del Estado. ¿Por qué? A ver, preguntamos a Cahuana, preguntamos a, a ver, a Moreno, preguntamos a Quintana por su nota. Si no se van a quedar, tengo tiempo de sobra a la hora que termine la clase. Así que se van a quedar. Ya estamos, mire, ya pasó siete minutos. A ver, participen. ¿Por qué es importante los caminos de los incas? Tres segundos. Cartagena, ¿tienen una clase después? No, profesor, preferimos resolver todo hoy día. Sí, sí, profesor, es más, sería un gran favor si nos hace terminar todo hoy día. Exactamente, profesor, preferible que terminemos todo de una vez. Hay que tener en cuenta de que de repente, dentro de media hora, puede ser que otro salón tenga clase. A ver, Cahuana, Alison, te escuchó. Sí, tienes razón, vamos a avanzar entonces, ¿ya? A ver, Cahuana, cuando quieran, los alumnos que faltan participar, cuando quieran, pueden hacerlo. Y yo les voy a dar su espacio. Cahuana, ¿por qué habrán sido importantes los caminos de los incas? Fue importante para... Para traer sus caminos de la costa a la sierra, ¿sí? Muy bien, Alison. Eso permitía hacer intercambios de productos, muy bien. Entonces, colocamos ahí lo que dice su compañera, ¿no? Bueno, permitió el comercio, movilizaron a los ejércitos, número dos, movilizaron a los ejércitos, permitió el traslado de los nicmas, permitió el traslado de los nicmas, nicmas, aquí, así, nicmas. Ahora, ¿quiénes eran los nicmas? Eran pueblos que se trasladaban de un lugar a otro para enseñar a los pueblos vencidos, a la cultura inca. Sí, entonces, nuevamente, la número uno permitió el comercio, número dos permitió el traslado de los ejércitos, número tres permitió el traslado de los nicmas, número cuatro permitió el traslado del inca y de los funcionarios, permitió el traslado de los chasquis, también puedes poner acá. Continuamos, los caminos eran construidos en el tipo de trabajo mita, la mita, ¿por quiénes? A los que trabajaban en la mita se le llamaban los mitanos, mitanos. Los caminos incaicos unían a los pueblos con la capital del imperio, ¿cómo se llamó la capital del imperio inca? ¿El? ¿El Cusco? ¿El Cusco? Muy bien, Cusco. Cusco, muy bien. Los caminos de la costa eran señalados con estacas y sogas. Los caminos de la costa eran señalados con estacas y sogas. Como hay pocas piedras, utilizaban las estacas y las sogas. Los caminos de la región andina, debe decir acá, hay que cambiarlo, nuevamente se repite, los caminos de la región andina eran construidos con piedras. Los caminos de la región andina eran construidos con piedras. Ahora, para cruzar la gran cantidad de ríos y riachuelos se construyeron los puentes. Los puentes. Los tipos de puentes inca fueron los puentes fijos, los puentes colgantes, los puentes flotantes y las orollas. Orollas, orollas se escriben así, orollas. Orollas que eran cuerdas con una canasta que jalaban y pasaban de un extremo a otro. Las orollas, orollas. Continuamos. Los puentes colgantes eran elaborados con, con paja, con paja. Hichu. Ah, eso, muy bien. Extraídos de fibras de Hichu. Hichu. Los que han ido a la región andina han visto ese pasto natural. El Hichu. El Hichu. Ah, que también sirvía de alimentos para los auquénidos. Muy bien. Y tenemos acá. ¿Qué eran las orollas o guaros? Eran cuerdas que jalaban una canasta. Eran cuerdas que jalaban una canasta. Los guaros u orollas eran cuerdas que jalaban una canasta. A lo largo del Kapanian se construyeron tambos. ¿Qué es un tambos? Han escuchado limatambos. Los tambos eran, eran lugares de hospedaje, eran lugares de hospedaje para los funcionarios incas. Y no solamente se quedaban a dormir, sino que dentro de ese recinto también habían alimentos, ropas. Eran hospedaje y almacén para los funcionarios incas. ¿A qué se dedicaban los Colca Camayoc? Se dedicaban a administrar, a mantener los almacenes del pueblo. A esos almacenes del pueblo se llamaban Colcas. ¿Qué eran las Colcas? Eran almacenes de la comunidad o del pueblo. Almacenes de la comunidad o del pueblo. Es decir, que ellos guardaban sus alimentos por si hubiera algún desastre en la comunidad. ¿Qué eran los Mitimáes o Migmacunas? Eran los pueblos, eran los pueblos incas que se trasladaban a un pueblo recién integrado al imperio. O sea, que ellos enseñaban la cultura inca al pueblo que recién se integraba. Imagínate. Imagínate que los japoneses vengan a enseñarnos cómo se hace un celular, cómo se hace un televisor, una computadora. ¿Qué eran los Mitimáes? Eran pueblos incas que se trasladaban a enseñar al pueblo recién integrado. Profesor, los Mitimáes eran pueblos incas que trasladaban, ¿qué más eran? Que se trasladaban a un pueblo recién integrado. Que se trasladaban a un pueblo recién integrado. O sea, que eran pueblos colonizadores. Profesor. Eran pueblos colonizadores. ¿A qué se dedicaban los Colca Camayoc? El Colca Camayoc se dedicaba a administrar las Colcas. ¿Y qué son las Colcas? Almacenamiento del pueblo. Es decir, ellos pagaban sus impuestos y todo lo que pagaban, o sea, pagaban en vegetales, en herramientas, en telas. Todo se guardaba ahí en la Colca. Y si por ahí, le vuelvo a decir, por ahí venía el funcionario y quería ayudar a la población, cogía de ese mismo lugar y le entregaba. O sea, lo que daba, se le devolvía. Eso se llama redistribución, que lo vamos a ver en la economía. ¿Cuáles fueron los...? Un tambo. Un tambo viene a ser un lugar de hospedaje y almacenamiento para los funcionarios. Es un hospedaje y almacenes para los funcionarios. Un tambo. De ahí viene la palabra Villa Lima. Tambo también, ¿no? Los tambos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron los centros administrativos que eran réplica del Cusco? Es interesante, si van a Huánuco, van a encontrar ahí un centro administrativo que se llama Huánuco Pampa. Huánuco Pampa. Otro centro administrativo, Vilcas Huamán. Otro centro administrativo, Tumibamba. Tumibamba. Huánuco Pampa. Tenemos ahí Vilcas Huamán y Tumibamba. ¿Cuál era la función de los centros administrativos? Era vincular al pueblo, vincular al pueblo con el Estado Inca. Vincular al pueblo con el Estado Inca. Vincular al pueblo con el Estado Inca. O sea, eran unas pequeñas capitales del Cusco. Era una réplica y entonces se sentía la autoridad de los Incas en cada pueblo conquistado. Y tenemos ahí, bueno, los chasquis. Chasquis significa mensajero. Chasquis significa mensajero. Mensajero. Luego dice, edad de los chasquis, 18 a 22 años. 18 a 22 años. 18 a 22 años. O sea, jóvenes que podían recorrer pues 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿no? Imagínate. Gladys Tejeda, por ejemplo, Gladys Tejeda ha recorrido 42 kilómetros en dos horas y media. Ahora, ¿qué eran los chasquis? Los chasquis, chasquis, mensajero y huasi casa. Es decir que llegaban al lugar y ellos descansaban en una casa. Entonces, eran la casa de los chasquis para lugar de espera, lugar también de descanso de los chasquis. Cultura, creadora de los chasquis. Te escucho adelante. ¿Cuál era la función de los chasquis? La función de los chasquis era llevar mensaje, era llevar mensaje de los funcionarios incas. Era llevar los mensajes de los funcionarios incas. ¿A quiénes lo llevaban? Podían llevarlo a otro funcionario o podían llevarlo al mismo inca. ¿Qué eran los chasquis huasis? La casa de los chasquis. Cultura creadora de los chasquis, los huaris. Los huaris y los mochicas también utilizaban este tipo de correo humano. Huaris y mochicas. Chasquis que no guardaban secreto eran castigados con pena de muerte. Los chasquis que no guardaban secreto eran castigados con la pena de muerte. Muy bien, estamos ahí. Estamos ahí, sí. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, los quipus era un sistema contable, era un sistema contable elaborado de cuerdas. Un sistema contable elaborado de cuerdas. Elaborado de cuerdas. ¿Quiénes eran los quipus camayoc? Primero, los que interpretaban los quipus. Era un especialista en quipus. Ellos eran educados en el yachayuasi para ser quipu camayo. Los colores del quipu. El amarillo representaba el oro. El blanco, la plata. El rojo, la guerra, la sangre. El verde, las tierras, los campos. El pardo, el gobierno. El carmesí. El carmesí tipo rojo. Sí. El carmesí es un color de los emperadores romanos utilizando sus capas de carmesí. El carmesí para el morado era utilizado para el curaca. El morado para el curaca. ¿Puede repetir, por favor? Tenemos ahí el amarillo, el oro. El amarillo, el oro. El blanco, la plata. El rojo, la guerra. El rojo, la guerra. El verde, las tierras, las chacras. El pardo, el gobierno. El carmesí. El inca. Y el morado, y el morado del curaca. Y el morado del curaca. Vamos en el blanco, tenemos ahí la plata. Plata. Así es, la plata. Y tenemos, significa las siguientes imágenes. Identifica las siguientes imágenes. Tenemos ahí imágenes del chasqui. Tenemos ahí la A, sería el quipu que está llevando. La B, sería la chuspa, que es una bolsa, que es una bolsa que él lleva. Puede llevar agua, puede llevar también coca. Ellos chachaban la coca para que le dé, para que le dé, pues, digamos, mayor resistencia al frío, al cansancio. Y tenemos acá un... Te escucho. La C, es el pututo, que es una concha. ¿Te escucho, Marcelo? La A, ¿cuál sería, profe? La A, el quipu. La B, la chuspa. La B, la chuspa. La C, el pututo, que es una concha marina que emitía sonido para decirle al otro chasqui, ya estoy llegando y prepárate. La C, el pututo, la C, la C, y la D, el kepi, que es una bolsa pero que se le pega al cuerpo, se lo amarra. Y ahí llevaba los productos que quería trasladar, ¿no? El quipu se registraban las cochas, los trabajos, también los residuos minerales, la cantidad de la población, los animales, las muertes, todo tipo de cifras numéricas. Entonces, ¿qué se registraba en el quipu? La producción, los trabajadores, los animales, los productos, la edad, la población, cuántos niños hay, cuántos adultos, etcétera, etcétera. En el quipu se registraba bajo el sistema decimal en el siguiente orden, la A, estamos diciendo la unidad, la B, decenas, la B, centenas, la unidad de millar, la decena de millar, ¿no? Muy bien. De cifra, las cantidades del siguiente quipu, en la cuerda, resumen, hay el total. A ver, vamos a ver este tipo de preguntas. A ver, vamos a subir un poco. Profe, creo que es el mismo que hicimos antes. Sí, ¿no? Es el mismo que hicimos, ¿no? Entonces, ya lo tienen ahí. A ver, tenemos acá, entonces, este sería uno, tres, y acá serían dos nudos, ciento, tres, y dos. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos, diecisiete, y acá cuánto hay? Cinco, creo, ¿no? Siete, cuatrocientos, diecisiete. Y acá sería tres, ¿no? Sola de quinientos cincuenta y dos. Y de ahí, muy bien, en total, quinientos cincuenta y dos. Ya está. El quipu no era un instrumento de cálculo, sino un registro de información numérica. Los cálculos se hacían con la yupana, yupana. La yupana era, entonces, un instrumento, un instrumento para hacer cálculos matemáticos, la yupana. Podemos decir también que era la calculadora inca, la calculadora inca, ¿no? ¿Qué significa yupana? Lo que sirve para contar, lo que sirve para contar. La yupana, la yupana, el sistema de numeración, estaba estructurado de la siguiente manera. La unidad, decenas, centenas, unidad de millar, y decenas de millar. Ahí lo tenemos. A ver. Acá, en la siguiente yupana, suma y hay el total. Vamos a hacerlo, a ver. Tenemos acá. A ver, acá serían diez, dos veces cinco, una vez tres. Diez. 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 Así es, diecisiete. Entonces, acá ponemos, acá ponemos el siete y la bolita arriba. Y llevamos una bolita, ¿ya? Acá tenemos cinco, ocho, nueve, ¿no? Más la bolita que hemos llevado. Adelante, Taira. Taira, te escucho. Sobre donde dice, identifica las imágenes, la A es el quipu, la B. La B, estamos hablando de la chuspa, que es una bolsa que lleva el chasis, chuspa. Chuspa. La D sería el quipi y la C sería el pututo. La bolsa, la chuspa y hay una bolsa pegada a su cuerpo que se llama el quipi. Ahora, acá sería siete y llevamos una, habíamos dicho, y teníamos cinco. Cinco, tres, ocho, más dos serían diez, más una que hemos llevado sería once. Once. Once, y llevamos una bolita arriba. Por lo tanto, acá tenemos tres veces cinco, quince, más dos, diecisiete, más una que hemos llevado. Diecisiete. Llevamos ocho y bolita arriba. Ocho, llevamos una bolita. Entonces, acá tenemos cinco, cinco, más tres, ocho, más una, nueve, más una bolita que hemos llevado, diez. No se pone nada y bolita arriba. No se pone nada y bolita arriba. Tenemos una bolita arriba. Y tenemos acá, una, serían tres, dos. Tres, más dos, dos veces dos, cuatro serían siete, más una que hemos llevado, ocho. 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 Ocho, ochenta mil ochocientos diecisiete. Ochenta mil ochocientos diecisiete. Ya está. Y, bueno, abajo ya, creo que me van a votar porque van a pasar seguramente la siguiente clase con cuenta. así es que se lo dejo como reto se lo dejo como reto para que ustedes no, profe es tan difícil es tan difícil donde está la de bajo la de obra literaria, autor eso es que lo habíamos hecho antes, pero profe, dígalo nomás, uno nos corta, no entiendo ya, vamos entonces, vamos a hacerlo ya vamos en una comunidad argentina del Perú hay 43 familias durante el periodo de cosecha se han producido tres tipos de papa ambos, guairo y yungay del primer tipo se han cosechado se han cosechado 234 del segundo tipo 572 del tercer tipo 428, para su propio consumo, ellos necesitan conservar un promedio de cuatro sacos de papa de cualquier tipo por cada familia el resto lo destinará al comercio con otra comunidad ¿cuántos sacos le quedarán a esta comunidad?